Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy 20 de noviembre del año 2020. Desde el Centro Humo les damos a conocer a ustedes estas condiciones en relación al comportamiento de las posibles precipitaciones que puedan estarse presentando. Actualmente tenemos tres ondas tropicales circulando dos cerca de las Antillas Menores hacia el Caribe y otra onda tropical que viene desplazándose desde el Atlántico hacia el Caribe a las Antillas Menores. No hay formaciones ciclónicas, se ha degradado totalmente la zona de la baja presión que estaba afectando por Panamá, por lo cual eso nos da una esperanza de tener ya pocas posibilidades de formaciones ciclónicas. Solamente tenemos estas tres ondas tropicales que vienen circulando, la cual una estará ingresando este día 20 de noviembre, generando lluvia tanto en el territorio de Honduras y Nicaragua. Otra onda tropical que circula hacia el Caribe también y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día 22, un sistema de baja presión que es bastante débil, está circulando cerca de Costa Rica y Nicaragua, con pocas posibilidades de desarrollo ciclónico, combinado con una onda tropical y otra onda tropical que está adelante de las Antillas Menores. Para el día 23, se mantiene siempre este sistema de baja presión que estará combinado con esta onda tropical que estará afectándonos para el día 23 a 24. Estamos hablando para el día lunes y martes que podremos tener algunas posibilidades de lluvia. Son lluvias normales, no son lluvias ciclónicas que tendremos pues al paso de esta onda tropical sobre el territorio y afectaciones de esta baja presión sobre el territorio de Costa Rica hacia el sureste de Nicaragua. Otra onda tropical continúa siempre su recorrido hacia el Caribe de Centroamérica. Estas son las imágenes actuales. Pocas posibilidades de precipitación en el transcurso de la mañana, pero para en horas de la tarde estará incrementándose desde la zona del Caribe hacia la zona del Pacífico, que podremos tener pues algunas posibilidades de lluvias ligeras y aisladas, que se podrán estar presentando con algunas descargas eléctricas. En relación a las temperaturas, León-Chinandega de 29 a 31, Ocotal y Somoto de 26 grados centígrados, Managua hacia arriba de 27 a 29, Buaco, Juigalpa y la zona de San Carlos de 25 a 28 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y la zona de Ginoteca de 24 grados centígrados, Triángulo Minero de 26 a 28 grados centígrados, Mueyes, Los Bueyes y la zona de Guinea, 26 grados centígrados, Bluefield 26, Caraguala 27 y Bilwi 27, 26 grados centígrados. En relación a los vientos, se mantiene pues ráfaga de viento de 40 kilómetros por hora ocasionales, que se podrán estar presentando en la zona del centro del territorio nacional, y se recomienda siempre mantener siempre vigilancia de estos sistemas de posibles precipitaciones, ya no tendremos pues formaciones ciclónicas fuertes, ya han disminuido las bajas temperaturas en el Mar Caribe, han bajado bastante, y esto nos indica que ya tendremos ya la finalización de la temporada de huracanes, si Dios así lo permite, durante este mes de noviembre. Este es el pronóstico del tiempo para este día, les hablo Agustín Moreira desde el Centro Humboldt, muy buenos días.